Uh, atiéndeme, quiero hablar, quisiera sentir tu cuerpo, y besarte en el sofá, y de pasar algo yo no me arrepiento, lo que buscas aquí está, lo que va a pasar, tiene que pasar, mi debilidad en la intimidad, su pelo, su olor, su sensualidad, mi pura verdad, mi media mitad, lo que va a pasar, tiene que pasar, mi debilidad en la intimidad, su pelo, su olor, su sensualidad, mi pura verdad, mi media mitad, soy muy débil ante ella, dejo la malicia, me pongo infantil, quiero ser gentil, dejo afuera el odio hostil, me embruja de frente, mata de perfil, quiero salga de carril, este amor juvenil, una química antigua, el golpe lo acortiga, siquiera acción la averigua, en mi caso de amor atestigua, ella se pone rabiosa y el bata tal la pasilla, dame pan cuarisco, mami dame de tu marisco, yo se lo quiero, date un maldito, si lo veo de noche, suelta, se lo conquisto, hazme el amor, escucha de mi discurso, lo que va a pasar, tiene que pasar, mi debilidad en la intimidad, su pelo, su olor, su sensualidad, mi pura verdad, mi media mitad, si un amor infinito no se acaba, voy a desahogarme, siento más que amarte, con placer, hacerme dueño de tus partes, miente, si te dicen que no te amo en este momento, siento que te llevo en mi corazón y no es un juego, quisiera sentir tu cuerpo, y besarte en el sofá, y de pasar algo yo no me arrepiento, lo que buscas aquí está, lo que va a pasar, tiene que pasar, mi debilidad, en la intimidad, su pelo, su olor, su sensualidad, mi pura verdad, ni media mitad, ni media mitad, lo que va a pasar, tiene que pasar, mi debilidad, en la intimidad, su pelo, su olor, su sensualidad, mi pura verdad, ni media mitad, son tantas cosas que me gustan de ti, eres única, la revolución, ¿quiénes son? W. Yandé, Víctor Nassi, Tani, Tani, tú sabes que nunca me quites tus abrazos, ni tus besos, ¿Quiénes son? 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 ¿Quiénes son?